Gracias por seguir en sintonía de CDN, decenas de seguidores del presidente de la República, Danilo Medina, se volvieron a manifestar a favor de la reelección en el Monumento de Santiago. Para hablarnos tanto de esta información como de otras noticias de la zona norte del país, está ya con nosotros José Ernesto de Bares. José Ernesto, ¿qué tal? Gracias, Gatery. Muy buenas noches. Aquí en la ciudad de Santiago, decenas de personas con velones y pancartas en mano pidieron la reelección del presidente Danilo Medina. Los seguidores de Danilo Medina se apostaron en la parte frontal del Monumento a los Héroes de la Restauración, precisamente donde el pasado lunes se desarrolló una actividad contra la corrupción e impunidad. Los manifestantes pidieron al presidente escuchar su clamor y optar por la reelección para que continúe desarrollando la obra de gobierno que está llevando a cabo para que pueda terminar con sus objetivos en los próximos años. ¿Dónde nosotros le pedimos a nuestro presidente que por favor, que no lo haga por él, sino que lo haga por su pueblo, que lo clama, que lo pide, que por favor, cuatro años más? Es un presidente realmente, Danilo, que se preocupa por las necesidades del pueblo dominicano, por nuestras raíces. Un presidente que no le ha dado nunca la espalda al pueblo dominicano. Entonces, se necesita por necesidad que Danilo gobierne por cuatro años más. Nosotros necesitamos cuatro años más del presidente Danilo, porque la juventud lo necesita. Destacaron que esta actividad también será llevada a cabo en otros puntos del país para provocar una reacción del mandatario. Y finalmente, el presidente del Consejo para el Desarrollo de Santiago pidió de manera enérgica la terminación de los trabajos en el Parque Duarte de esta ciudad de Santiago. Pues indica que en la actualidad luce como un espacio público abandonado, lleno de escombros, materiales de construcción, desegregados, adoquines extraídos, raíces de los árboles desenterradas y vendedores ambulantes sin control. Esto se combina con el detenimiento de las obras de intervención en la calle Benito Monción del Centro Histórico en el entorno de este parque. Carlos Fonder manifestó además que el Parque Duarte es una zona tiborrada de publicidad política de muy mal gusto y anuncios comerciales caóticos que crean un territorio lleno de contaminación visual y fraccionamiento del paisaje. Mientras el alcalde de Santiago justifica por qué está paralizada dicha obra. Un llamado oportuno hace una semana a la alcaldía para que no pusiera atención al Parque Duarte. El Parque Duarte fue desbaratado, literalmente desbaratado, para hacer su remoción y así mismo lo dejaron inconcluso. Ahora tienen un pugilato en la alcaldía. Lo del parque, a principio de enero, yo te podría decir a ti y a la ciudad en qué tiempo lo vamos a entregar. Pero hay que tomar en cuenta también que cuando tú estás desarrollando una obra, si llueve, la lluvia per se te retrasa la obra. Ambos dieron estas declaraciones al participar en la inauguración de las nuevas oficinas del Consejo para el Desarrollo de Santiago. Hasta aquí nuestro resumen informativo desde la región norte del país. Yo regreso con ustedes a los estudios de la ciudad capital. Muy buenas noches y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, José Ernesto. Feliz fin de semana también para ti y para todo el equipo de Santiago. Feliz fin de semana.